La mejor mesa plegable del mercado, con una calidad inigualable, acompáñame a mostrarte todas sus cualidades. Esta grandiosa mesa plegable posee una calidad y resistencia superior a las demás. Su superficie está hecha de polímeros de alta calidad, con un grosor superior al de otras mesas, y una estructura de refuerzo que está basada en forma de panal, lo que le brinda una gran resistencia. Sus patas son de acero firme con almohadillas de goma antideslizante que además protegerá tus pisos. Esta mesa es tan resistente que por sí sola puede resistir una gran cantidad de peso, ya sean múltiples cacerolas, vaporeras e incluso una persona. Su diseño plegable le permite que sea fácil de transportar a cualquier sitio que desees, y con su cómoda asa te será mucho más fácil sujetarla para transportarla. Esta mesa será la mejor compañera para la hora de estar conviviendo con familia o amigos dentro o fuera del hogar.